¡Panama! 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 Mi nombre es Angel Art, y esto es Panama Esports. ¡Comenzamos! Panama Esports a lo largo de 4 semanas para lograr obtener la mayor cantidad de puntos y así clasificar los mejores 16 a las finales. Dentro de los equipos que conocemos se encuentran 9Z, Malvinas, Furious, Chivas, Boca Jr., River Plate y Team Queso, quienes tratarán de obtener el premio máximo que son los 150 mil dólares que hay en el juego y que la verdad a mí no me caería nada mal. Veremos si aquí ya pueden las Chivas ganar al menos una partida. Hablando ahora de Rainbow Six, una noticia que sacudió a todo el mundo fue el regreso de Canadian. Esto se hizo saber a través de un video publicado en las redes sociales de Space Station Gaming donde se mencionaba que con el Six Invitational en puerta no se le pudo conseguir el pasaporte a la persona que estaba supliendo a Troy y por lo mismo tuvieron que descongelarlo de su retiro para que volviera como toda una leyenda al ruedo más grande de Rainbow Six en el mundo como lo es el Six Invitational. Ya que estoy hablando del Six Invitational déjame decirte que está más cerca de lo que crees pues solamente faltan 5 días para que comience. Y aquí viene la parte divertida pues al estarse realizando en Europa los horarios van a estar muy cambiados pues estaría comenzando desde las 5 de la mañana. Y no te preocupes si no te levantas tan temprano pues serán más de 12 horas continuas de transmisión durante la fase de grupos. Así que vayan preparándose para las desveladas que se vienen que este evento inédito no te lo puedes perder. Pero ahora sí, llegó el momento de pasar al rapidín de las noticias en el Rush. El Rush Informativo. Entramos directamente a esta sección del Rush Informativo en el cual trataremos de decir lo más rescatable de la Supercopa México y Sur en el menor tiempo posible. Comenzamos con la Supercopa del Sur en donde atrapados gaming querían hacer historia ganándole a la calavera pero Furious demostró la razón por la que se quedó con el tercer lugar del campeonato sudamericano obteniendo rápidamente los dos mapas. Los toros de Durany repetirían este mismo resultado de 2 a 0 pero sobre Weigars y de esta manera avanzan a los cuartos de final. En un juego más parejo Nahuará le pegó en un mapa impeimos pero después los peruanos respondieron para no dejar que una escuadra de segunda división le logre ganar a una de primera. La escuadra secundaria de Evolve luchó con todo lo que pudo y puso en apuros a la manada pero al final de cuentas fue Flow Nocturns quien puso en su lugar a los pandas y los eliminó del torneo. Para el segundo día de Supercopa Sur LDM demostró la calidad de juego que tienen en el campo y derrotaron a su rival felino Black Cat y con esto avanzan a los cuartos de final en el campeonato. Valiu Team y Looking For Or dieron un partidazo donde no importaba si iba 6 a 0 tu victoria no estaba asegurada o mejor dicho no podían cerrar los mapas pero al final Looking For Or logra la victoria y al menos tendrán un buen tiempo para descifrar la clave de cerrar los mapas. Hablando de equipos que no pueden cerrar mapas Coscu Army peleó en contra de quien estuvo buscando subir al campeonato sudamericano la temporada pasada Make a Me Evolve pero otra vez los pandas no pudieron con un equipo de primera y quedan eliminados nuevamente. Para finalizar los octavos de final del tour Leviathan por primera vez en todo lo que llevamos conociéndolo en Rainbow Six pudo obtener la victoria y esta vez de manera contundente con marcadores amplios y dos mapas a cero en contra del mejor equipo de Liga Six llamado Mantícora acabando así los octavos del sur. Llegando a la Supercopa de México quien inauguró todo fueron los Cholos de Met quien después de jugar con su presa terminaron el enfrentamiento y se lo llevan dos mapas a cero dejando a Royal con mucha tarea por hacer. Legends Clan un equipo de Liga Six vino para hacerle frente a la escuadra Academy de Phoenix Esports y para el segundo mapa Legends ya tenía uno a su favor y solo había que ganar una ronda. ¡Qué mejor escenario! Pero para tirar un rush y perder no solo esa ronda sino el mapa y también el tercero de esa manera Phoenix resurge de las cenizas y avanza a los cuartos de final. A Kingdom le tocó batallar con la escuadra Academy pero ahora de Overnight pues tuvieron que irse hasta el mapa de desempate para poder avanzar en este bracket de eliminación directa. Les sudó a los del reino casi hacían un chivas. Hablando del rey de Roma el rebaño que se asoma pero se asoma nada más para recibir no una sino dos pedradas por parte de Global Gaming quien con toda la experiencia de su escuadra logra ganarle al equipo de primera división si como usted lo escuchó Global Gaming siendo equipo de Liga 6 eliminó bien y bonito a las chivas que son de primera. Six Karma no decepcionó a los seguidores de la Ola Verde pues avanzó a los cuartos de final de la Supercopa pero batallando mucho en un mapa que ellos mismos seleccionaron y todo por la culpa de la llana. En un juego muy cerrado de principio a fin Notorious logra imponerse a Bananas por dos mapas a cero donde nos quedamos solamente con las ganas de que llegara el tercer mapa por la calidad de juego que estas dos escuadras presentaban. Esperemos que Bananas no se deshagan como otros equipos de Liga 6 que después de perder en Supercopa dejaron sus organizaciones. Overnight le demuestra a Delfines que sí tiene toda la calidad y nivel para estar en el máximo circuito mexicano y los elimina de la competencia sin batallar ni sudar por un solo minuto. Tim Creelty ofreció un buen primer mapa a su rival pero para cuando llegaron al segundo Alfa Tim demostró la calidad que tiene su escuadra y les metió tremendo juego para dejar sin poder caminar a los cuartos de final a su rival. De esta manera acaban los octavos de final de la Supercopa México pero hasta aquí hasta aquí este rush informativo un rush con muchos juegos. Pero hasta aquí la noticia del día de hoy y como siempre le digo recuerde seguir las redes sociales de Remusix Latam en donde va a encontrar más contenido como este y por supuesto el de todos mis compañeros. También le invito a seguir mis redes sociales en donde podemos platicar de cualquier tipo de cosas. Como yo sé que les encanta esta sección los voy a dejar con los bloopers de la semana invitándolos a seguir disfrutando de las semifinales y final de la Supercopa de México y del Sur. Mi nombre es Ángel Lord y esto fue Panorama Esports. Nos vemos la próxima semana. Hoy comenzaremos hablando de PUBG Mobile y es que este... Hoy comenzaremos hablando de PUBG Mobile y es que la semana pasada dio comienzo. Dentro de los equipos que conocemos están algunos que ya se olvidaron. Y aquí viene la parte divertida pues al estarse realizando en Europa los horarios están... Otra vez. Se me olvidó. Six Carva no decepcionó a sus seguidores y ya me equivoqué. Team Cruelty ofreció un buen primer... Team Cruelty ofreció un buen primer mapa a su rival pero para cuando llegaron al segundo Alfa Team demostró la calidad que tiene su escuadra y les metió tremendo juego para dejar sin poder caminar a los cuartos de final a su rival. De esta manera suena el timbre. Ya pasó la moto. Muy bien. Naturalmente. Trabaj rotor Gracias por ver el video.